¡Hola! Bienvenidos a un nuevo y existente capítulo de Final Fantasy V, esta es la toma 6 de este desmadre. Se hice un par de pendejadas mientras estaba grabando. Entonces, tuve que repetir el asunto. Y además con la preparación que tuve para este capítulo, creo que es una de las razones por las cuales no ha habido un capítulo en mucho tiempo, así que... ¡Empezamos con nuestra aventura! Y mientras tanto estamos aquí con un monstruo nuevo. Es un monstruo raro llamado Stingray. Y... ¡Barts! ¡Toma control de él! ¡Oh, fuck yeah! Lo hice a la primera. ¿Cómo te queda el ojo, perra? ¿Cómo te queda el ojo? Ok. Sí, ustedes pueden usar hechizos contra este güey. Sobre todo ahorita que Elena tiene el dildo de Bildo. Sus hechizos son bastante fuertes, lo cual hace a Elena un personaje poderoso. Ok, un personaje menos poderoso ahorita es Bartz. No sé si se han fijado, Bartz como que está medio inútil. Pero no será durante mucho tiempo, señores. ¡Ay, cabrón! Eso me pasa por comer antes de grabar, chingado. ¡Ay, aquí está el spell que quería de este monstruo! Porque lo estamos combatiendo porque le vamos a robar un spell de Mago Azul. Que se llama Big Garf. Que es uno de los más poderosos que hay por ahí. Y... ¡Vamos! ¡Con truenos! Ah... Sí... Faris no puede hacer mucho. Ahora sí, Galuf. Kill it with fire. ¡Ya se murió! ¡Esa cosa aguanta más que yo! ¡Qué cabrón! Sí, no había hecho voz de Galuf desde hace mucho tiempo y... ¿Y qué mierda se iba a hacer así yo? ¡Ah, sí! Kill it with fire. Realmente no importa mucho qué... Espeluces. Pero creo que el trueno le hace más daño. Y... Ah, mira, sí hay una cosa que puedo hacer con Faris. ¡Robar! Y obtenemos materia oscura. Dark Matter. Muchos me preguntaron para qué mierda era la materia oscura. No sé, vayan y véanle en una guía. Chingao, esto no es una guía. Es un let's play. Joder. Vayan y véanle en una guía. Igual y les explican en GameFAQs. A mí me vale pito. ¡Kill it with fire! A ver. ¿Todavía lo puedo seguir robando? A ver. New. No le puedo seguir robando. A ver. Y de hecho sí, o sea... Lena tiene muchos ataques fuertes. Nada más que hay uno que no he mostrado. Pero ese siempre ha sido bastante fuerte. Ha sido de los ataques más fuertes que tengo en la party. Es más, ahorita se los muestro. Es este de Mix. De hecho es la razón por la cual tengo Mix. Aparte de los insta-death que puede causar a los enemigos. Tengo... ¿Dónde está mi maiden? He's. Ok. Turtle. Shield. Diecinueve. ¿Dónde está mi maiden shee? Mi maiden kiss. Ah, aquí están. ¿Noventa y nueve? Ah, chingada. ¿Por qué tengo noventa y nueve? Ay, porque los compraste, güey. Sheesh. Si hubiera sido de 99 turtle shell, me estaría extrañando. Pero sí, ese fue el, este, sukubuski. Granata, qué granata que, señores. Y algunos se preguntan, ¿por qué no los estás atacando con Faris? Porque no quiero huir de esta batalla. Acuérdense que tiene el cuchillo del... del gallina. Entonces... No es una buena opción que digamos. Pero sí. Así mero es, señores. Así mero es. No, espera. No, no lo ataques porque si no sale del trance y nos parte la madre a todos. Pero mientras tanto, yo aprovecho para decirles, señores. Vayan a ver. Si les gustan las conchas, vayan a ver. Retro Nerds. Qué clase de... Qué clase de... De relaciones eso. Bueno, lo que pasa es que estaba viendo el de las tortugas ninja. Y se me había olvidado recomendarlos. Porque realmente merece que los vean. Entonces, vayan, vean. Están en la recomendación del canal Retro Nerds. Este, si les gustó, por ejemplo, la cosa con postproducción. Y, uh, 20 ability points. Aprendemos Big Card. Y obtenemos un nuevo nivel con Faris. Pero les digo, este... Si les gustó el video con postproducción. Ellos hacen eso todo el tiempo. Ahora, el NX. No hagas la pendejada de entrar al pinche vacío. Porque eso es lo que hiciste la última vez. Tuviste que repetir la grabación, coño. Ok. Esta es la isla. Y aquí es a donde iba a ir yo a comprar bastantes cosas. Entonces, vayan, véanlos. Valen la pena. Son muy buenos. Se van a reír. Se van a reír. Y bueno, eso es... Ya. Cumplí con mi recomendación de este año, cabrón. A ver. Sí. Bueno. Como se podrán fijar. Este, yo tengo ya muchísimo más dinero. Y un poco... Y una hora y media más de juego en... En este desmadre. Y también tengo... Este... ¿Dónde está? Más elixirs. Tengo 32 putos elixirs. El doble de lo que tenía antes. Y es que me puse a vender este ítems. No recuerdo cuál de estos tengo. Demora. Es que no recuerdo cuáles tenía. Jijijiji. Pero bueno. Ah, sí es cierto. Yo iba a comprar los anillos de protección contra fuego. ¿Verdad? Porque los iba a necesitar después. Estos son los anillos más costosos del juego. Seguramente. De los más costosos. Wait. What? ¿Y dónde estaban mis pinches anillos? Oh, Dios. Ya no recuerdo cómo era. Cómo iba este pedo. Ya no recuerdo dónde. Ah, aquí era donde compraba los anillos. Oh, sí. Sí, como si me compró unos running shoes. ¿Verdad? Ok. Voy a comprar tres de estos. Oh, Dios. Y me bajó un putazo de lana. Pero que tú no sabes lo que yo vi. Tú no sabes lo que yo vi. A ver. No recuerdo qué estoy buscando. ¡Adiós! Detenganme antes de que haga algo estúpido. No, en serio. Ya no recuerdo qué estaba buscando. Ah, sí. Los running shoes. Quería saber si todavía los tenía. Sí, sí los tengo. Sí tengo los running shoes. Pero todavía no los voy a usar. Y de hecho le voy a cambiar el trabajo a París a Ninja. Porque de hecho voy a terminar este... Voy a terminar de poner ese trabajo. Sí, sí. A ver... Sí. Ajá. No, le voy a quitar este... Le voy a poner este running. Sí, le voy a poner los running. A ver, ¿qué más? Oh, Dios. Fu, Moon. A ver, vamos a ponerle un arma de rango. Just for the lulz. Este, sí. El chicken knight es suficiente para... Para eso. Y vamos a cambiarle también el trabajo a Galuf. A Galuf. A ver, ¿dónde estás, Galuf? Voy a convertirlo en mago blanco. De nuevo. ¿A quién? A ver. Y le voy a poner... Monster, sí. Sí, creo. Monster. Sí, Monster debe estar bien. Ahora le voy a poner la healing staff. Y no, nadie quiere que le ponga esa madre. A ver, Coronet. Y Black Mesh. Ok, sí. Así estamos bien. Muy bien. Ah, sí, yo iba a hacerlo del Chocobo, ¿verdad? Holy shit. Ni siquiera me había acordado. Bueno. De hecho, yo tenía que hacerlo del Chocobo antes de venir aquí. Demonios. He desperdiciado su tiempo inútilmente. Bueno, ni modo. Este. A ver. Oh, qué la chica. No quiero pelear contra ustedes, carajo. A ver. Ahora, solo tengo que encontrar a mi Chocobo. Y darle vuelta al mundo. El problema es, ¿dónde mierdas dejé a mi Chocobo? Dude, ¿dónde está mi Chocobo? Digo, para quienes agarraron la referencia a esa... A ese gajo de... Dude, where is my Chocobo? Ok. No te atrevas a correr hacia los... O así, puta madre, güey. No, espera. Que alguien me estaba preguntando. ¿Dónde mierdas está este... Ah, mira. Ahí está mi Chocobo. Bien. Qué bueno que tenemos un GPS integrado. Es decir, PGS. No mames. Pero sí, ya me habían dicho. Oye, ¿cómo sacas el mapa? Presiona todos los botones hasta que salga, carajo. Wait. ¿Dónde está mi...? No, 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 no. No vayas a hacer esa mamada. No te atrevas. A ver, creo que... Creo que mi Chocobo está aquí. ¡Ajá! Ahí está. Muy bien, señores. Mientras tanto... Yo había quedado de platicarles de algunos temas mientras dábamos la vuelta al mundo nuestro Chocobo. Pero ya no me acuerdo de qué mierdas les iba a hablar. Así que, bueno. Yo espero que les haya gustado el video con postproducción que hice. El de GhostsandGhost. Y al parecer... No sé, faltan pocos comentarios para que se confirme la... La segunda vuelta de ese juego. Este... Sí. De hecho, debía haberlo terminado. Me arrepiento de no haberlo terminado en ese video. Por lo menos la primera vuelta. Entonces... Oye, espera. No es por aquí. Es por acá. Entonces... No sé, no sé. El tiempo dirá. El tiempo dirá. También espero que... Les haya gustado... El nuevo que estoy empezando de Wario Land. Sí. Necesitaba algo relajado porque... Hacer este juego es un... Hacer Final Fantasy V es un poco más complicado porque tengo que pensar en qué mierdas voy a hacer después. Qué ruta va a llegar. Este... Qué cosas necesito para hacer esto más fácil. Ah, crap. Ah, crap. Ah, no estoy seguro si me vayan a valer esto. Bueno, le daremos la vuelta al mundo de todas maneras. Entonces... Sí... Hay que preparar muchas cosas. Por ejemplo, a veces hay que hacer grinding. Me caga hacer grinding en estos juegos. Hay maneras... Hay maneras en las cuales, este... Se puede hacer muy rápido este juego. Se puede hacer como en pinche media hora sin mostrar cutscenes ni nada. No media hora. En unas 3, 2 horas. Salto así. A veces exagero los tiempos. Pero sí se puede hacer muy rápido. Pero muy rápido. Groseramente rápido. Pero es abusar. Es abusar de muchas mecánicas y glitches. Y a mí casi no me gusta hacer eso. Digo... He abusado de cosas suficientes en este... Let's Play. Debo admitirlo. He explotado un par de cosas. Pero son cosas que son legales. O sea, a mí no me paso de verga y les hago insta-det a muchos monstruos y... Puta madre. ¿Y si era por aquí? Ya no me acuerdo. ¿Y si era por aquí? A ver. Puta cabrón. Siempre me pierdo con este chocobo. Bienvenidos a la parte más difícil de Final Fantasy V. La parte en la cual tienen que darle la vuelta al mundo en un chocobo. Sí. Entonces sí. Estuvo bastante chido, cabrón. Últimamente han pasado muchas, muchas cosas. Muchas cosas buenas. En el mundo de los Let's Players. Ah, ya me acordé. Yo iba a hablar de lo de... Lo de la ley y esa mamona. Y lo de... Y lo de... ¿Cómo se llama? Ay, cabrón. Ya no me acuerdo. Ah, sí. Lo del Fair Use. Del Copyright. Que se está volviendo muy popular. Es el truco que... Que dio Revenge para... Para evitar el... El... El Copyright. Y... Uy. Entonces... Bueno, la ley... Yo vi a muchos morritos spameando todo el tiempo esa ley. La verdad es que... No sé si están conscientes, pero... Esas leyes surgen todo el tiempo. Es como por ejemplo aquí en México trataron de... Reforzar Acta. Que era una ley que hacía exactamente lo mismo. Iba a impedir exactamente lo mismo. Iba a castigar exactamente con lo mismo. Y fue rechazada aquí en México porque estaba mal escrita. Es lo mismo con... Es lo mismo en Estados Unidos. Esas leyes están mal escritas. Están hechas para darle al gobierno este... Más poder del que merece. Entonces... No está chido. Y normalmente esas leyes nunca se aprueban. Además de que... Este... Bueno. Si se aplica, pues nada más va a ser en Estados Unidos. En otros servidores... Pues nos vale pito. En otros servidores... Si levantaran un servidor en algún otro lado del mundo... Pues vale pito. Es como por ejemplo lo que sucedió con Pirate Pay. Que trataron de comprar este... Un país. De hecho sí, trataron de comprar un país pequeño. Para montar sus servidores. Y que ya nadie los molestara con lo del copyright. Este... Y muchos lugares son así. O sea, como están en lugares fuera de la jurisdicción de Estados Unidos... Pues como que les vale... Vale pito realmente. Vale pito este... Las leyes de Estados Unidos en países que no son Estados Unidos. Entonces... Es eso técnicamente. A ver. Y por ejemplo... Y muchos se asustan. Se asustan. Y lo único que hacen es no informarse. A ver qué dice. Wow. Montaste a un chocobo alrededor del mundo. Ustedes muchachos deben de realmente odiar a los chocobos. Buen trabajo. Ah. ¿El precio? No recuerdo haber dicho nada acerca del precio. Ey, 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 ey. Tranquilo con eso. Yo recuerdo bien. Bien. Aquí tienes. La camiseta de mi abuela. Y así obtenemos el Mirage Best. Creo que era una... Era un buen artículo para este... Era un gran artículo. Era un este... Podría sustituir la capa de... No, espera. El Bond Mail con ese. Era muy bueno según recuerdo. La camiseta de la abuela. El Mirage Best. Entonces les digo. Realmente... Ya lo que están haciendo es... Difundir terror. Porque... Informense un poquito más de cómo funcionan las leyes. Y sabrán que eso es una mamada. De la cual no hay que asustarse. O sea, es como por ejemplo lo de... Cuando fue lo de con Yopi. Que todo el mundo estaba asustado. No, no mames. Me van a cerrar mi cuenta. Oye, a ustedes, mi quinchicados, les haga caso. Y lo que me decían. O sea, ¿no tienes miedo de que con Yopi te cierre la cuenta? Y yo así como que... Verga, güey. Yo ni soy conocido ni nada. A mí que... A mí me vale pito lo del tal con Yopi. Entonces. Uh, dude. ¿Dónde? ¿Ahora dónde dejé mi nave? Esa es mi gran pregunta en este universo. ¿Dónde mierdas dejé mi nave? Nave, where are thou? Uy, espero no estarme yendo por un camino... Sí, me fui por el camino equivocado. Dude. Entonces. Les digo. Realmente no hay de qué preocuparse. Digo. Además de que esa ley es anticonstitucional porque... Eh, lo que hacemos es... Es parte de lo que... De la libertad de expresión. O sea, esto es parte de nuestra libertad de expresión. Y de la libertad de expresión de muchas otras personas. Entonces. Realmente dudo que esa ley pase porque en primera es anticonstitucional. Es muy anticonstitucional. Y también este... Lo de revenge. El método de... Para pasar el copyright. Es, 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 es legítimo, eh. Esa cosa es legítima. El fair use. Siempre y cuando no luces con fines de... De este, de lucro. Puedes usar cosas con copyright. Pero, pero, pero. Hay un pero. Muy grande. Depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, si ustedes están pasando toda una película con comentarios. Eso sí es ilegal. Eso ya no entra dentro del fair use. Entonces. Depende del material. Por ejemplo, si ponen una rola. Y ponen sus fotos de vacaciones. Y realmente la rola no tiene nada que ver. Eso ya no es fair use. Eso es un abuso. Entonces. Depende. Hay que tener mucho cuidado con... Con este. Que estás, este... Que estás impugnando. Que estás, este... Exigiendo que es tuyo. Porque, inclusive. Si a la compañía no le gusta. Te puede llevar a juicio. O te pueden aplicar, este... La ley local del país. Entonces. No está chido. No está chido. Y de hecho yo voy a... A pesar de que... Podría hacer eso. Realmente lo evito. Evito. Si me marcan algo. Lo pongo en blip y listo. Digo. Al fin y al cabo. La mayor parte de mi contenido está aquí en YouTube. Entonces. Yo creo que con eso. Voy a terminar esto de... Final Fantasy. Sí. Un capítulo un tanto informativo. Entonces les digo. Señores no se preocupen. Todo bien. Da like. Y... Se me cuidan. Bye.